El equipo que yo he visto a lo largo de mi vida con el que yo me jugaría cualquier cosa es en la portería Iker Casillas, una línea de defensa de cuatro, el defensa derecho Carlos Alberto, los dos centrales Frank Beckenbauer y Luis Pereira y el lateral izquierdo Maldini. Dos tipos en el centro del campo, más o menos a la derecha Lothar Mataus y a la izquierda Alfredo Di Stéfano, aunque Di Stéfano se movía por todas partes. Luego una línea de tres, a la derecha Garrincha, que es el mejor extremo que yo he visto nunca, en el centro Messi y en la izquierda Gento, Francisco Gento y arriba en punta Pelé. ¡Mierda de nuevo, de Messi! Yo creo que no tiene ninguna duda en este pequeño comentario que voy a hacer de que Iker Casillas, de lo que yo he visto, y como se decía, es el mejor. Realizaba, como dice el tópico, milagros en vez de palabras. Carlos Alberto, solo por haber metido aquel gol en la final de México 70 e Italia, ya merecería estar. Los dos centrales, tanto Beckenbauer como Luis Pereira, estaban muy por delante de su tiempo, eran muy modernos para su época y Valdini yo creo que es lo mejor que ha dado la banda izquierda. Alfredo Di Stéfano, pues qué decir, no solo era el director de orquesta de aquel Real Madrid, sino que era la orquesta, además. Y Mataus era un jugador fuerte, vigoroso, que se fue a Italia y volvió a ser un artista que llevó a Alemania campeona del mundo. Garrincha, pues no ha habido nadie con el regate de él ni con su forma de jugar. Messi es el Bobby Fischer del fútbol de nuestro tiempo. Y Paco Gento, la famosa galerina del Cantábrico, yo creo que sin ninguna duda es el más grande jugador que ha habido nunca. Y bueno, Pelé, Pelé, el jugador que más peligro ha transmitido, en mi opinión, jugando al fútbol.